Hola Capricornio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 17 al 23 de febrero. Capricornio, aquí yo veo que tú te sientes o te vas a estar sintiendo como aislado, como solo, o sientes tú la necesidad de tal vez aislarte porque estás pasando por una situación un poco complicada, por mucha tensión, ya sea familiar, en tus relaciones, en lo laboral. Sin embargo, aquí yo veo que el apoyo de tus seres queridos o compañeros o tal vez personas de tu entorno, este apoyo no va a faltar. Aquí veo que tal vez apoyo desde ese apoyo moral, ese acompañamiento, ese consejo oportuno, ese abrazo, esa mano en la espalda, nada de eso va a estar faltando. Y puede que hasta apoyo económico, si lo necesitas, tal vez no en gran medida, pero sí va a llegar ese respaldo, sobre todo desde el cariño, desde las ganas de ayudarte, de una forma totalmente desinteresada. Así que Capricornio, por cualquier situación complicada que sea, por la que estés atravesando, trata de no aislarte y de aprovechar este apoyo y estas personas que con la mejor disposición van a estar para ti, escuchándote y brindándote su apoyo en la medida de sus posibilidades. Vamos a ver ahora en el tema laboral cómo van a estar tus energías. Ok, fíjate, aquí veo que va a ser una semana un poco tensa porque aquí veo como discusiones, no se terminan de poner de acuerdo en criterios, una persona quiere algo, la otra quiere otra cosa, no estás de acuerdo con algunos procesos. Y estas diferencias de criterio van a estar generando como ciertas tensiones y discusiones en tu ambiente de trabajo. Aquí también veo que hay como, tienes que estar muy atento con documentos, con cosas que tienes que firmar, con cosas que tienes que aprobar, y podrías estar dejando, podrían estar escapando detalles y luego podrías sufrir algunas consecuencias. Tal vez no viste letras pequeñas en el contrato, no preguntaste oportunamente de cuánto se trataba, cuánto ibas a ganar o cuánto tienes que invertir. Y luego aquí podrías estar perdiendo tiempo y dinero. Así que sobre todo los temas legales, revísalos muy bien. Si estás tramitando algunos documentos, revisa que todos los códigos, nombres, números de identidad, estén bien, para que luego no vayan, estos errores no te vayan a estar presentando retrasos en torno a tal vez a un proyecto, un traslado o algo que tiene que ver con otra ciudad, tal vez pasaporte, documentos de inmigración. Muy atento con esto, porque esto podría estar haciéndote pasar un mal rato. Vamos a ver, Scorpio, ahora en el tema del amor. ¿Cómo van a estar tus energías? Bueno, fíjate, aquí yo veo estas cartas, te voy a mostrar aquí un poco la cámara. Ok, aquí veo que hay mensajes, hay comunicaciones. Yo no sé si esto tiene que ver con alguien de tu pasado, pero no me extraña que sea porque veo como alguien, fíjate la imagen que yo veo aquí. Estás tú como en un lado del lago y cruzando está la otra persona, entonces puede tratarse, sí, de alguien de tu pasado que viene o alguien tal vez a quien tú tenías tiempo que no ves que puede generarse aquí como un acercamiento, otra vez comienzan a establecer una conexión o alguien bueno que te escribe para saber cómo estás y posiblemente se pueda estar dando una invitación. Aquí también veo Capricornio, que es el momento ideal para aquellas personas que no tienen nadie en su vida, que no están saliendo con nadie, que es el momento ideal para iniciar una nueva relación, porque aquí veo que están todas las energías dadas para que conozcas pronto, muy pronto, a alguien especial. Sobre todo esto lo veo que puede llegar a través de un compañero de trabajo o a través de un amigo, pero veo una situación social, veo muchas personas, tal vez un centro comercial, una fiesta, pero algo donde hay muchas personas y allí podrías estar conociendo a alguien a través de un compañero, una invitación, así que no es momento de rechazar ninguna invitación Capricornio, ni momento de aislarse, es momento de aprovechar todas estas oportunidades, porque si es lo que tú quieres, conocer a alguien, estar en pareja, esto podría estar más cerca de lo que crees, pero también tienes que poner de tu parte un poco de disposición y no aislarte, porque posiblemente en tu casa encerrado las cosas se pongan un poquito más difícil que puedas conocer a alguien. Pero definitivamente va a ser una semana bastante interesante en temas del corazón. Para las personas que tienen pareja, veo planes con la familia, veo momentos de armonía, hay como tal vez una cena especial, un almuerzo, una salida, pero va a haber momentos o un momento muy especial en estos próximos días que los van a hacer sentirse unidos, ese apoyo en familia, ese abrazo. Va a ser una semana de verdad bastante positiva y bastante bonita en temas sentimentales y temas de la familia. Capricornio, espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Capricornio!